Te miro y te miro y entre más suspiro Quisiera robarte y llevarte conmigo Subirte a las nubes, llevarte hasta el cielo Y entre mil estrellas decirte te quiero Que tú eres mi vida Que eres como el ángel que cayó del cielo A veces te sueño que estás en mi cama Todita desnuda, prendida y con ganas Me subo en caliente a quitarte las ganas Te digo al oído ahora no te la acabas Más cuando despierto A la que arremango es a la pinche almohada Me gustas bastante al cien y adelante Quiero estar contigo, ser más que tu amigo Pues tú me interesas de pieza a cabeza Mi hermosa princesa Si no estás conmigo me siento vacío Quisiera robarte y llevarte conmigo Para acariciarte, besarte, llamarte y hacerte el amor Y esta es la mera mera La raza obrera del viajito Y de Burrumino Y arriba Guilillo Michoacán ¡Vale! A veces te sueño que estás en mi cama Todita desnuda, prendida y con ganas Me subo en caliente a quitarte las ganas Te digo al oído ahora no te la acabas Más cuando despierto A la que arremango es a la pinche almohada Me gustas bastante al cien y adelante Quiero estar contigo, ser más que tu amigo Pues tú me interesas de pieza a cabeza Mi hermosa princesa Si no estás conmigo me siento vacío Quisiera robarte y llevarte conmigo Para acariciarte, besarte, llamarte y hacerte el amor